Chicos, bonita tarde. El día de hoy vamos a reseñar un producto de cabello y estoy hablando de la plancha que me mandaron nuestros amigos de Hot Tools. Esto se llama Professional Black Gold. Es una plancha obviamente profesional. Entonces, eso quiere decir que esta plancha tiene que dejar el cabello súper bonito. Viene muy bien empacada. Ya la había sacado para que sea más rápido esto. Quiero que vean. Es negro, mate, muy bonita. Se ve la neta muy sofisticada. Y bueno, la voy a sacar y todo y vamos a probarla. De un lado me voy a lasear y del otro lado me voy a hacer como onditas para ver qué tal queda. Si se puede manejar bien esta plancha para ondas, que es lo que a mí me gusta hacerme. Y también si deja como que el cabello se pueda mover fácilmente, si deja brillito y todas esas cosas. Entonces, la voy a conectar y vamos a empezar. De esta manera es como se ve la plancha. Vamos a encontrar esta pantalla y también los botones para poder controlarla. Esta es la temperatura mínima que maneja y esta es la temperatura máxima. Hay que tener cuidado porque calienta en segundos, chicos. Algo que me gusta mucho. Aquí les hice la demostración. Vean cuánto vapor saca. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Esta es la temperatura que yo voy a estar utilizando. Y este tapete está perfecto para que tu mesa no se queme. Comienzo cepillando mi cabello para dividirlo a la mitad y poder empezar a poner lo que es el Sprite que me ayuda a mantener mi cabello sano al calor. Esto siempre lo hago con cualquier aparato que use de calor. Ya que hice esto, voy a agarrar un trozo de cabello y de este lado es donde vamos a lasear. Esta es la primera pasada que le di y quiero que vean la diferencia de un lado a otro. Le voy a dar una segunda pasada y ¡guau! Hasta ahorita muy bien. De este lado alasí solamente una vez y voy a empezar a torcer la plancha para ver qué tal nos queda el rulo. Voy bajando lentamente para que no se marque demasiado. Y la verdad es que lo que viene está impactante. ¡Guau! 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 Quiero comentarles mientras termino de lasear mi lado izquierdo, esta plancha es de titanio con el acabado de Micro Shine. Eso está increíble. Esto nos ayuda a minimizar la fricción y reduce el daño al cabello. Mientras termino de lasear mi lado derecho, quiero comentarles que la plancha nunca tocó la parte de arriba. Eso nunca lo hago, nunca plancho hasta arriba, ni rizo hasta arriba. No me gusta porque es como mi cabello más virgen. Tengo mis baby hair y esos los bajo siempre que termino ya con una cerita o una cuestión de esas. Entonces quería aclarárselos porque los van a estar notando y eso es muy normal. Siempre me pasa. Estoy muy impactada con este rizado. ¡Guau! ¡Guau! En lasear este lado. Quería ponérselo para que lo vieran con sus propios ojos. O sea, me tardaría máximo 10 minutos en lasearlo. Y ahora quiero que vean este lado. Y quiero que vean la imagen del tiempo que me tardé en hacerlo. Obviamente ahorita lo voy a despeinar. Estoy esperando a que enfríe para que veamos cómo abren estas onditas. Pero ¡guau! ¡Guau, chicos! Estoy sorprendida 100%. Esta imagen que están viendo es el tiempo que me tardé en lasear este lado. Quería ponérselo para que lo vieran con sus propios ojos. O sea, me tardaría máximo 10 minutos en lasearlo. Y ahora quiero que vean este lado. Y quiero que vean la imagen del tiempo que me tardé en hacerlo. Obviamente ahorita lo voy a despeinar. Estoy esperando a que enfríe para que veamos cómo abren estas onditas. Pero ¡guau! Ya enfrío este lado. Lo voy a despeinar simplemente con mis dedos. Generalmente lo que hago es poner aceite. Ponerme... Aquí tengo uno. Ponerme tantito aceite. Y empezar a despeinar. Pero veo que me dejó bastante brillo. Quiero que vean eso. Las puntas no me gusta como que se andulen mucho. Y lo hice viéndome aquí en la pantalla. Y ¡guau! De verdad, estoy muy, muy sorprendida de esta plancha. Me encantó. Me encantó 100% como alació y como onduló. Me encantó. Y sin aceite. Siempre uso aceite. Y cuando me hago como esto, cuando ya ondulo, generalmente me ven así y se ve más bonito. Obviamente tengo todo esto lacio. Pero vean, si lo volteamos, el chino, quiero que vean qué chulada. Se la recomiendo 100%. Muy buena. El tiempo me sorprendió. Y es por lo que yo busco un buen producto, el tiempo. Porque el cabello sí para mí es como... Ay, me tengo que peinar y me voy a tardar horas porque tengo muchísimo cabello y no termino. Y esta fue en súper minutos. ¡Guau! Esto me encantó. Y el corte aquí se ve increíble. O sea, recomiendo 100%. Me fascinó.